Pero bueno, en todo caso, hablando de la Fiscalía, ellos vienen a protagonizar la siguiente nota porque la Fiscalía realizó la madrugada de ese domingo la reconstrucción de los hechos del femicidio de María Belén Bernal ocurrido en la Escuela Superior de la Policía. La última vez que se la vio con vida a la abogada fue el pasado 11 de septiembre en dicha institución que ustedes ya conocen. Según la Fiscalía, las diligencias se realizaron en presencia de la madre de la víctima, la cadete Jocelyn S., única procesada por el caso, se negó a colaborar en este proceso.